Ya no te quiero mujer, ya no te quiero Ahora tú no cuidaste ni siquiera malojas de la confianza que ya te di Me traicionaste mujer, me traicionaste Me traicionaste, me traicionaste, me traicionaste Me traicionaste, me traicionaste, me animaste razón por mí Vamos gente Pongan me gusta en todos los videos, vamos Pongan me gusta en todos los videos, así no me sientes quien te crees Ya no te quiero sentir, me traicionaste, me traicionaste Me traicionaste, me traicionaste, me traicionaste A la vez, me traicionaste, me traicionaste, me traicionaste ¡Suscríbete al canal!